En pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, resuena la voz de Vicente Funes, un joven de tan solo 20 años, que a través de su mayor pasión, la música, se gana la vida. Transeúntes y automovilistas se detienen a escucharlo y gratificarle el talento y el esfuerzo por salir adelante. Al principio sí, al principio sí me daba pena que no salí a la calle, pero me puse a cantar en una reunión familiar y me dijeron, pero estás perdiendo plata, ándate a la calle, ándate a cantar aquí por el Coppel, cuando ya vine para acá y regresé. La verdad me siento muy contento porque hay personas que le dicen, pues cantas bien chido, cantas bien bonito y la verdad que eso me llena a mí de alegría, escuchar un comentario positivo, sigue, échale ganas. Hay una señora que me dice, tú no deberías estar cantando en las banquetas, deberías estar cantando en un escenario, pues este es mi escenario. Quisiera pues que la gente reconozca mi talento y pues ser alguien en la vida, un cantante que, bueno ese es mi sueño, ser un cantante famoso. Además de deleitar a la ciudadanía que transita por el centro de Tuxtla Gutiérrez, este joven cantante también se ha ganado el cariño de usuarios de redes sociales. Los muchos contactos que he tenido han sido por redes sociales y algunas veces por el número de teléfono. En redes sociales, en TikTok más que todo, estoy como Vicente Funes, y el número de celulares es el 967-283-4445. Ya estamos subiendo, gracias a Dios, tenemos 8.4, 8 mil. Como le digo, que le eche ganas, que no me deje, que siga, que siga adelante, que sí puedo, que así se comienza. El joven originario de Villaflores agradece la solidaridad de los tuxtlecos, pues con lo que gana cantando en las calles y en eventos privados, puede sacar adelante a su familia. Económicamente, gracias a Dios, en lo que trabajo, en lo que hago, sí saco para la comida. O sea, no es lo mucho, pero sí nos ayuda un poco para la comida y todo eso. Para bodas, graduaciones, eventos sociales, dentro y fuera. Sí me han llevado, me han llevado a Chapas de Corzo, a Berriozaba. Sí me ha tocado ir para allá y, pues, como dice usted, no solamente canto aquí en la banqueta, en la calle, pero también hago eventos privados, músicas y todo eso. Para Lerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Para Lerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Los encontraré ya la luz.